Un ochito y un gallito Presidente lo que tiene, los azules los que cargo festejo como se debe Quemando las llantas nuevas y vaciando la hilera Unos tiros para el viento el corazón se acelera El celular bien pendiente aquí nada nos detiene Escondido trabajando cuesta mucho ser el jefe Tengo socios y amistades, enemigos ya no deben Les toca bailar mi ritmo y con San Pedro amanecen Todos bien mal encachados, con los cuernos bien perciados El terreno pa' mi santo y pa' los guachos los balazos En capucha dos de negro, letras sobre el chaleco Mañana no es prometido, me cuida el cuarenta y cinco La lengua para los tacos, la cabeza pa' la chamba La música pa' el oído y las velas para la santa El billete pa' mi gente del celular bien pendiente De comida trabajando cuesta mucho ser el jefe Resbalado, precavido, diamantes en el anillo Muchos lujos que nos damos, guilates, dejanos tirinos Protejo lo que es lo mío, mis ciudades y amigos Mi trono, mis familiares, lo que tengo en el platillo Un ochito y un gallito, unos dotes y un traguito Unas morras en las trocas, bajada la superona Del celular bien pendiente aquí nada nos detiene Y hasta un día trabajando cuesta mucho ser el jefe Arriba los mochis en la ropa 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 Gracias por ver el video.